¿Qué es el mundo más complejo? Pero habrán días difíciles en el futuro, días en los que caeremos, y es ahí cuando más esperanza necesitaremos. Recordaremos la vida universitaria con añoranza, nostalgia y regocijo. No tengamos el miedo al fracaso, ya que siempre recordaremos esta promesa, recordaremos todo lo que hemos pasado, todo por lo que hemos luchado, y nos daremos cuenta que habrá valido la pena. Sigan adelante. Se puede lograr todo, absolutamente todo lo que nos propongamos, solamente con perseguir nuestros sueños. Hasta ahora, ustedes ya lo han hecho, ya han sido, en todo caso, son graduados, son titulados. Pero como bien dijo su compañero, esto es un largo camino. Felicitaciones a los padres de familia, a los titulados, graduados, y a todos los que se han reunido hoy aquí, en esta Casa Superior de Estudios, para celebrar el gran paso que han logrado en este momento. Con grabandos, el apoyo económico del Vicerrector de Investigación, es para ustedes. Padre y familia, la Universidad Jorge Basadero, tiene las puertas abiertas para seguir estudiando. Y por lo tanto, la puerta es abierta de toda la universidad, y queremos que todos nos deshacemos, para que seamos un ejemplo de la zona sur del país. Padre y familia, la Universidad Jorge Basadero, tiene las puertas abiertas para seguir estudiando. ¡Gracias! ¡Gracias!